Que onda amigos suscriptores de mi canal de YouTube Aquí con ustedes su amigo Ifonso Y en esta ocasión les voy a mostrar para algunos que están preguntando Si la R sim funciona con la actualización que les subí en el video anterior Como actualizar la versión 12, la versión 12 en el iPhone Y aquí vamos a hacer un video de prueba, como pueden ver aquí esta es la versión 12 Ya trae un icono que dice Apple TV Y este es un iPhone X Como pueden ver aquí dice versión Versión 12 Esta es la versión número 12 del iPhone nuevo La bajamos por medio de una hack que había ahí para bajarla Este link abajo en mi descripción, ahí en los videos Chequen el video que subí anteriormente Y para esto ya pueden ustedes bajarla La actualización Entonces Para todos los que tienen R sim y les gustaría esta nueva versión Es totalmente seguro bajarla Y aquí les voy a demostrar Como pueden ver aquí está el chip Telcel Y aquí podemos ver que es un iPhone X Está la compañía Telcel Y es la versión 12 Entonces aquí está puesta la R sim Ahí está la R sim 2 actualizada La versión más nueva Y simplemente la ponemos Ponemos y esperamos a que haga señal Como pueden ver Déjenme enfocar Ahí está Telcel Ahí tiene señal Ahí tiene datos también Telcel 3G Ahí está desbloqueado Entonces con la R sim Para todos ustedes que tenían la duda Si lo pueden actualizar Claro que la pueden actualizar Siempre y cuando sea una versión 12 Y ya pues automáticamente les va a funcionar Esto funciona para cualquier modelo Y cualquier compañía Pueden actualizarlos a la versión 12 sin problemas Casi siempre la R sim Como pueden ver aquí tenemos una R sim de las viejitas De las 11 No superan cuando Cuando se cambia la versión nueva Ya no se pueden actualizar Pero en esta ocasión la R sim 12 Queda perfecto Con el iOS 12 Como pueden ver ahí quedó desbloqueada Y si checan el ISIS ID Es el ISIS ID que tiene la R sim nueva Entonces Lo pueden actualizar sin problemas Un saludo amigos a todos los que me siguen Hay unos que me echan tierra ahí Pero también me siguen Y muchas gracias por ver mis videos Para todos ustedes que quieran comprar una R sim 12 Las más nuevas que están actualizadas Les voy a dejar un link ahí abajo Donde yo les recomiendo que la compren Ya que en esa página Les van a mandar la R sim el mismo día Y en esa página Les van a vender las R sim originales Y les van a dar soporte Así que no tienen ningún pierde Igual ustedes son libres de comprar la R sim Donde más les parezca Simplemente Fíjense que su vendedor tenga soporte Que su vendedor Los ayude En caso de que no sirva En caso de que sea pirata En caso de que no tenga El ISIS ID En caso de que sea una versión anterior Fíjense que tenga una buena garantía Yo les recomiendo en esa página Si ustedes la quieren comprar ahí Adelante Está 100% verificada por mí Y la recomiendo Igual y si la quieren comprar En una más barata O en otra parte Igual y espero les sirva a mis videos Saludos amigos Suscríbanse a mi canal Si a estos videos les sirve de algo Para estar enterado En lo más nuevo que estamos subiendo Y les quiero agradecer A todos los que se han suscrito a mi canal Es uno de los más grandes Con suscriptores casi 4000 creo Entonces estoy muy agradecido con ustedes Espero y sacar nuevos videos Más complicados Más difíciles O algo que les pueda ayudar Bloqueos de iCloud Y eso vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No es fácil No es fácil Lo más probable es que Que suba uno Pero vamos a ver Que opciones tenemos Para ver si lo pueden desbloquear O mínimo Hacerle un bypass Pero bueno Muchísimas gracias amigos Saludos